Las mujeres se sienten más solas que los hombres y los jóvenes en general más que el resto de la población. Los que tienen entre 18 y 24 años y viven en zonas rurales son los que más sufren esta soledad no deseada. En las zonas urbanas, sin embargo, este sentimiento lo tiene la gente más mayor, aunque es un fenómeno que se extiende a cualquier edad. Un fenómeno social que tiene una gran extensión y un alto impacto. El 20% de la población española mayor de 18 años afirma sentirse en este momento solo o sola sin desearlo. Un 13% lo siente de forma crónica desde hace varios años. Vivir solo o tener pocas relaciones sociales son los factores que más llevan a sentir esa soledad, pero hay otros que también generan más vulnerabilidad, como tener problemas económicos, bajo nivel de estudios, discapacidad o mala salud. ¿Qué fue antes? Si el huevo o la gallina. Si la soledad provoca mala salud o la magra salud te provoca soledad. Pero lo que sí está claro es que hay una relación bastante estrecha. La mitad de los que se sienten solos no se encuentran cómodos contándolo y menos pidiendo ayuda.